Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy nos encontramos en la etapa final del torneo que organizó Beidou para ver si de pronto podíamos obtener nuestro viaje a Inazuma, ya que nosotros no estamos interesados en obtener la famosa visión sin dueño. Así que vamos a enfrentarnos al, pues bueno, a quien sea en la final, pero pues yo vi a Beidou, así que no sé. Ah, ¿por qué no ha llegado aún? No importa, comencemos con vuestro gran debut, Fidelina. Atención, silencio. Llega el momento más esperado del torneo Crux, el combate final. El día de hoy hemos presenciado muchas peleas emocionantes y ahora ya tenemos dos finalistas. Primero, permití que presente a la primera contendiente. Aunque no la hayáis visto nunca, seguro que habéis oído hablar de ella. Infunde el miedo en el corazón de Oseal y el simple hecho de mencionar su nombre pone enfermos a los patudos. Os presento a la heroína, viajera de Liyu, Fidelina. ¡Wow! Llevaba mucho tiempo esperando este momento. Estoy segura de que visteis su brillante actuación en las semifinales. Pero la final de hoy será de otro nivel. En cuanto al otro combatiente, todavía no ha llegado. ¿Quién será? ¿Qué estará haciendo? No puedes simplemente conceder la victoria al ausentarse. Esto es la final. Mis disculpas. Esperemos un poco más. ¿A lo mejor se ha equivocado de hora? No hay otra elección. Si no se presenta, habrá que posponer la pelea. ¿Cómo que posponerla? Un momento. Algo no encaja. Capitán Abydu, deberíamos comprobar que el premio sigue en su lugar. ¡Ay, no me digan que se lo han robado! Fidelina, acompáñanos. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde es la caja? ¿Dónde es la caja? ¡Ay, Dios mío! Veamos. En efecto, la visión está aquí. Se la robaron, malditos choros. ¿Eh? ¿Alguien se la robó? ¿Quién se atrevería a hacerlo en plena luz del día? No sabemos cuándo se la llevaron. ¡Que me aspen! ¡Qué rata! ¡Qué rata de Sentina se atreve a desafiar a la Capitana Abydu! No hay de qué preocuparse. Incluso la mano más hábil no puede escapar al ojo a visor de la naturaleza. El culpable actuó hace poco. No pueden haber ido lejos. La visión era el premio que yo mismo ofrecí, y vigilarla era mi responsabilidad. Me aseguraré de recuperarla. Si insistís, dejaré que os encarguéis de este asunto. Yo me quedaría aquí para dar una explicación a los espectadores que vinieron a ver la pelea. Si no es mucha molestia, acompáñame, Fidelina. Parece que no tengo lección. Pero estamos en una isla. ¿Por dónde se habrá ido? Vengan conmigo. Noto que los vientos se aproximan. ¿Quién será? A ver, pues vayamos a donde él nos pide que vayamos. Una corriente de viento. ¡Vamos! Los vientos llegaron a un momento oportuno. Hay que aprovecharlo. ¡Ay, hueva! Tengo que llegar a tiempo. Están en el viento y continuaremos así nuestra búsqueda de pistas. ¡Ay, no voy a llegar a tiempo! Desafío completado. ¿Tengo que pelear contra este men? Por cierto, ¿qué se le ocurrió de repente revisar el premio? Porque hay un momento en el que fue robado. ¡Guau! ¿Por qué no lo impediste? Lo sabrán dentro de poco. ¿Será que es mi oponente el que lo robó? ¿Por qué siento como más fuertes a estos bichos? Antes no estaban como tan poderosos. No sé si es que la combinación de mis... Ahora sí, con esta combinación de juego y sobrecarga... Ahí vamos a hacer un gran trabajo. ¡Listo! Pero aquí al igual no era, ¿no? Este era solo un man que estaba ya atravesado, pero no era el enemigo real. Tengo que ir hasta allá. A ver, investigar, dice. Los vientos nos guían hacia adelante. El culpable está ahora en la orilla puesta. ¿What? ¿También puedes oír eso? ¿Y cómo suena? Eh... Arrogancia. ¿What? ¿Quién será? Vengan conmigo. Es posible que nos encontremos con una emboscada en el camino. Y no entendí lo demás. Pero, sea quien sea... Y vamos al destino. Derrota a los ladrones de tesoros que obstaculizan el camino. Serán ellos los que robaron eso, pero no creo que sea un simple ladrón de tesoros. ¿O sí? ¿O será que alguno de los participantes era el ladrón? O sea, de los que vimos por ahí que pelearon y que decían que estaban muy seguros de poder ganar. Creo que eso sería un poco extraño, ¿no? Habla con el ladrón de tesoros que robó la visión. ¿Dónde está? ¿Está más adelante? A ver, ¿dónde está el caradajo ese? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Es un Fatui? Me alcanzaron. ¿Cómo es posible? Fe y el surca cielos. Incluso había preparado una barca para salir de aquí, pero me atraparon. Por muy veloz que sea una barca, no puede compararse con la velocidad del viento. ¿El viento? ¿De qué estás hablando? Ah, ya sé, tu visión. Maldición. Si yo tuviera una visión, o si consiguiera activar esta, nunca me atraparían. Esto no tiene nada que ver con las visiones. Puede que seas hábil a la hora de desaparecer entre la multitud, pero parece que no sabes cómo ocultarte de la vista de la naturaleza. Además, tu ruta de escape tenía muchos problemas que no detallaré ahora. Además de eso, el viento me trajo el sonido de tus risotadas y alardes mientras te perseguían. En otras palabras, no cumpliste ninguno de los requisitos necesarios para dar un buen golpe, velocidad, cautela y estilo. Pero lo peor de todo es el estado en el que está la visión que tienes en la mano. Parece que la visión no responde indiscriminadamente a los deseos humanos. Está bien, lo admito. Tenía el ojo puesto en esta visión desde hace tiempo. Al oír que los participantes de esta competición de lucha eran muy mediocres, decidí inscribirme. Llegué hasta la final y... Ah, así que tú ibas a ser nuestro rival. Mi intención era ganar el torneo gracias a mis habilidades, pero entonces apareciste tú. Tras velas en mi final y sabía que no tenía ninguna posibilidad, pero no iba a renunciar tan fácilmente a la visión después de haber llegado hasta aquí. Ya que no iba a poder vencerte en la pelea, decidí utilizar mis habilidades mientras todos tenían sus ojos posados en Beidou y en ti. Estaba convencido de haberlo planeado todo, pero de alguna forma se las arreglaron para atraparme. Entréganos la visión. Con lo que me costó hacerme con ella, jamás. Haz lo que te decimos y no te pasará nada. ¿De verdad? Si nos entregas la visión, te dejaremos ir. Está bien, espero que lo digas en serio. De todas formas, no he logrado activarla, así que no me sirve de nada. ¿Sabías que según las leyes del océano, el castigo por robar es romper los brazos del ladrón? ¿Eh? Debes estar bromeando. Por no mencionar que lo que robaste era un premio, no te presentaste a la final del torneo y has perjudicado la reputación de la capitana de la flota Cruz Meridian. Parece que lo más justo sería marcarte la palabra ladrón en la frente con un hierro rojo al rojo vivo. Oye, no, no es necesario llegar a esos extremos, ¿o sí? Nunca pensé que serían tan crueles. Si esto es lo que consigo hablando, ya no quiero perder más tiempo. Me arriesgaré a luchar. Ah, bueno, listo. Pues, a pelear entonces. Ah, no, es re fácil. Este, 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 este man está más fácil de vencer que cualquier otro. No, por favor, hagan lo que quieran conmigo excepto marcarme la frente. Ah, perseverado hasta el final y ahora que la muerte se acerca, los dioses siguen sin otorgarle su gracia. Dame la visión y vete. He cambiado opinión, ya no te castigaré más. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Es que quieres más? Tú decides. Esta voluntad es digna del odio y apropiada para un samurái. No, no, no necesito. Gracias por liberarme. Eres muy bondadoso. Por acá hay una solicitud para entrar al mundo de quien. Jaime no lo entiende. ¿Estabas intentando asustarlo? Asustar a otros no me produce ningún placer. Solo estaba probando todas las posibilidades mientras la visión seguía en su poder. Cuando alguien está entre la espada y la pared es cuando se manifiesta su mayor fuerza. Pensé que quizá podría activar la visión de esa forma. Pero lamentablemente no pasó nada. ¿Así que lo tenías todo planeado? Sí. Quería saber si es posible reactivar una visión apagada. Desde el momento en que robó la visión decidí utilizarlo para mi experimento. He intentado muchos otros métodos con anterioridad. Aunque no hay muchas historias sobre la reactivación de visiones sin dueño, tras ver cómo dominabas varios elementos me di cuenta de que nada es imposible. Vamos, inténtalo. Veamos si puedes darme la respuesta que busco. Lo intentaré. Parece que la visión no reacciona en absoluto. Ya veo. Así que tú tampoco has sido capaz de reactivar la visión. No importa. Era lo que esperaba. Por ahora, voy a quedar ello. ¿Por qué estás tan apegado a esa visión? Sí, ¿qué historia hay detrás de esa visión? La historia comienza con un viejo amigo. Uy, historias. Guapetonas. Era un buen amigo mío. Un día me preguntó acerca de una técnica de espada. El filo del pensamiento, ¿qué? Le dije que solo puedes ver cuando se imparte un castigo divino. Ese es el pináculo de la destreza de la Shogun Raiden. O sea, la técnica de ella. Un símbolo de poder supremo. Pero él respondió, alguien debe poder resistirla. O sea, esa técnica, ¿no? Siempre habrá quien se atreva a desafiar el testello del rayo. Luego llegó el decreto de busca y captura de visiones. El pueblo fue despojado de sus aspiraciones. A medida que la Shogun Raiden comenzó a construir su ideal de eternidad. Mientras yo huía de un lugar a otro. Me enteré que mi amigo había desafiado a los cazadores de visiones a un duelo ante el trono. Hubo un desafío solemne, pero brutal. Uy, se ve genial. Los derrotados se enfrentaban al castigo divino. Mientras que los vencedores obtienen una segunda oportunidad. Tal vez pensó que él más que nadie debía hacerles frente. Encarar al filo del pensamiento vacío. Era lo único que realmente deseaba. Y no lo logró. Cuando llegué a Tenchukaku, el duelo había terminado. Escuché su sentencia y su hoja rota golpeando el suelo. Tal vez esa era la gloria que anhelaba presenciar. En sus últimos instantes, ¿qué expresión tenía en el rostro? Antes de darse cuenta, ya le había arrebatado la visión moribonda. Y huía del lugar. Lo único que sabía era que no podía dejar su esperanza. Bueno, no sé qué fue lo que dijo ahí. Algo de un dios o algo bueno, no sé. Tal vez un día descubra que todo lo que he hecho no tiene ningún sentido. Este está como... Como olvido. Pero como samurai errante, encuentro sentido en el viaje, en la enorme belleza de la naturaleza que rodea el camino. Mientras conservo el camino del guerrero en mi corazón. ¿Hazuha? Jeje, es solo otra forma de decir que hago lo que quiero. Bueno, ya es hora de que regresemos. Vamos. Permítame que reúna el viento para nosotros una vez más. Pues bueno, volvimos. Así que hablemos con Doña Su, Suhan. ¿Eh? ¿Beidus ya se fue? ¿Quizá volvió a su barco? Si estás buscando a Beidou, Ningguan la llamó. Parece que el torneo Crux llamó demasiado la atención esta vez. Mientras partía hacia Luigi, la capitana iba murmurando algo sobre el agua a fiestas de Ningguan. Ah, esas son dos, son como perros y gatos. Pero esta vez la capitana estaba decepcionada por no haber podido coronar a un nuevo ganador. Llevaba mucho tiempo esperando ese momento. De hecho, el que robó la visión era quien tenía que enfrentar a la final, a esta heroína. Sabía que no tenía ninguna posibilidad de ganar el combate al que se le ocurrió llevarse el premio. Por tanto, el torneo Crux se puede dar por finalizado. ¿Eh? Ya veo. Si ese es el caso, las reglas estipulan que debe ser descalificado y tú eres la vencedora. Paimon sabía que ganaríamos, pero no de esa forma. No se preocupen, como es el dicho, quien talento tiene, honor obtiene. Iré por la medalla de campeón para entregártela como premio. ¿Entonces podremos ir a Inazuma? Sí, eso creo. Aunque la capitana Beidou ya no está aquí, yo me encargaré de que llegue a sus oídos. Es una mujer de palabra. Pero deben saber que el viaje a Inazuma es muy peligroso. Serán aquejadas por una tormenta perpetua durante todo el viaje. De hecho, la incansable lluvia y el viento también son el reflejo de la voluntad de la Shogun Raiden. Por cerrar la nación. Un momento, ¿estás diciendo que puede influir en el clima con el poder de su mente? Recuerden que se trata de una de los Siete Arjontes. Si Morax pudo formar el Bosque de Piedra Guyun arrojando sus lanzas, no debería ser una sorpresa que la Shogun Raiden pueda invocar una Tempestad Eterna. En resumen, que el alcohol debe prepararse a conciencia para ir a Inazuma. Les avisaremos cuando hayamos terminado con los preparativos. Yo también me embarcaré en mi propio viaje. Tengo la intención de viajar por todo Liyu para encontrar a quien sea capaz de activar la visión. Paimon, ¿estás seguro de que lo lograrás? Gracias. Espero que tanto mi viaje como el suyo sean significativos. Una última advertencia. Es posible que la parte del viaje posterior a la tormenta sea la más difícil de todas. O sea, cuando ya estemos en Inazuma, ¿no? Pues amigos, hemos completado esta grandiosa misión y además nos llevamos el... ¿El qué? El nuevo... El nuevo... La medalla, ¿no? Bueno, por acá nos dicen que le pidamos información a Katherine... ¿A Katherine? ¿Sí? ¿De Liyu? Sí, por acá dice que le pidimos información sobre Inazuma a Katherine, ¿no? Entonces, vamos a ir allá, ¿no? Ad Astra Abizosuke. ¿Qué pueden hacer por ti viajera? Cuéntame sobre la flota Clux Meridian. Ah, sí. Escuché que hiciste los arreglos con la capitana de la flota a Cruts Meridian para viajar a Inazuma, ¿es correcto? Ahora que lo pienso, hace mucho tiempo que no visito esas tierras. Lamentablemente no tengo ninguna información que pueda servirte en este momento. Ahí estás. Ahí estás. Eres la viajera que Beidou llevará a Inazuma, ¿cierto? Te he estado esperando todo el día entero. Parece que llegó nuestro informe. La flota casi ha completado el acopio de suministros. Una vez que los tripulantes haya terminado el inventario, podemos ponernos en marcha. La capitana Beidou me envió a buscarte. Llevaremos anclas en cuanto estés a bordo. Parece que Beidou es una persona de palabra. Por supuesto, la capitana tiene un fuerte sentido de responsabilidad. Estoy seguro de que lo verás por ti misma una vez que estés a bordo. Entonces, ¿te marchas? O que me corresponde felicitarte. Ya sea que el viaje que tienes por delante te lleve más allá del firmamento o a las profundidades del abismo, cada paso que des es un nuevo logro. Hasta que nos volvamos a encontrar. Ad Astra Abizosk. Entonces, igual. Ay, es tan difícil despedirnos de ti. Prácticamente nos vemos todos los días. ¿En serio? ¿Por qué no vienen a buscarme cuando lleguen? Las estaré esperando en la isla Naranjana. ¿Qué? O sea, de todas formas hay otra Katerin, pero de Inazuma. Entonces, ¿hay otra Katerin en Inazuma? ¿Ves? No hay necesidad de despedir las despedidas cursi. Bueno, supongo que es hora de que se despidan de Liyu. Ahora que he entregado mi mensaje, volveré. El barco está enclado actualmente en el bosque de piedra Gullo. De acuerdo, gracias por venir hasta aquí a informarnos. Solo sigo órdenes. Las veré a bordo del Alcor. Y aquí es donde inicia el capítulo 2, acto 1, la diosa inmutable y la utopía eterna. Pues bueno, amigos, desde la cima de esta montañita aquí en el bosque de piedra Gullo, me despido de ustedes porque es en el próximo capítulo donde vamos a llegar al Alcor y pues iniciar nuestro viaje a Inazuma. Muchas gracias, amigos, por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado este video. Espero que estén muy entretenidos siguiendo la historia de Genshin Impact. Y ahora que vamos a un nuevo continente, esto va a estar fascinante. Más que todo porque ese continente tiene muchas similitudes con Japón, ¿no? Entonces, bueno, con el Japón feudal. Entonces, pues muchas gracias, amigos. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias.